Vamos a... A ver, vamos a ver, acá tenemos una parejita. Qué chévere. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Buenas? Ustedes... No me digan que son hermanos. No me digan que son hermanos, ¿no? No son hermanos, no son primos. Son pareja. Obviamente, lo evidente y lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? Ok, chicos, ¿cuánto tiempo juntos ya? Un año, dos meses. Bueno, un año, dos meses. Pero un año. Un año, en general es un año. Resumiendo así, sacando cuentas, es un año. Sí. ¿Se va a entrar un nuevo para YouTube o algo? Sí, sí, estamos grabando obviamente para YouTube. Este es un formato... No sé si habrán visto, Exponiendo Infieles. Sí, sí, he visto algunos videos. ¿Ya? Obviamente, y a nosotros somos los que hacemos ese contenido de Exponiendo Infieles. Obviamente, buscando infieles. ¿Qué? ¿Por qué buscan por allá? Porque acá no hay infieles. No, pero eso lo determino yo al final, si es que les reviso los celulares. Claro está, si es que ustedes aceptan jugar conmigo, ¿no? Obviamente. ¿Cómo es el juego? Yo he visto que dan dinero. Ah, muy bien. ¿Sabes de negocios? Muy bien, excelente. No voy a dar mi celular. No, sí, obviamente. Nosotros damos dinero de por medio. En este caso, estamos ofreciendo 100 soles por persona. Por persona. Por persona, 100 soles cada uno y el juego no demora más de 10 minutos en cada celular. O sea, es rápido. Solo revisamos el celular. Solamente revisamos el celular, nada más. No es que yo voy a conversar con alguien, voy a mandar algo. No, nada. Solamente reviso los celulares. Entonces, 200 sería en total. Claro, entre los dos, pero cada uno con sus cien. Pues yo te voy a dar 100 a ti, 100 a ella, si lo juntan o lo que sea, eso es problema suyo, obviamente. Ahí está claro. El que no la debe, no la teme, dicen, ¿no? ¿Ustedes la deben o la temen? Nada. Nada, ninguna de las dos. Ni la deben ni la temen. Yo confío mucho en él. Confía en los dos mutuamente. Muy bien, préstame dinero, por favor. Préstame, préstame dinero, por favor. Préstame dinero. Dale, dale, dale. No te preocupes. Ahorita, ahorita, préstame dinero, por favor. 100 lucas cada uno, chicos, ¿eh? Con esto pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Mira. 100 más 100 son 200 soles. ¿Y tú qué sabes ver? Bueno, no, no, son billetes de monopolio. Son billetes reales. Ok, chicos, para esto necesito que me presten su celular, obviamente. Préstamelo tu celular. No les voy a dar, Sahiro, de que borren nada. No me borren nada. Dame tú también tu celular, por favor. No, no, ni me lo toques. Listo, excelente. Ahora sí, chicos, les quiero hacer una invitación a pararnos y a movernos a un lugar más adecuado. ¿Les parece? Vengan, por favor, ya que tengo sus celulares, estoy seguro hasta de que me puedo ir, ¿eh? No, no, no me voy a ir, obviamente, de verdad. Pero, 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 le voy a revisar el celular. Hasta el último, lo que encuentre. ¿Todo? Todo. Toditito, Messenger, Instagram. Si tienen TikTok, WhatsApp, fotos, si tienen packs, los voy a descubrir. ¿No podemos subir algunas aplicaciones? No, ninguna. Todas las aplicaciones se prestan para ser infiel. Obviamente, la gente es infiel por Snapchat, por Tinder, la gente es infiel, no sé, por todo. Así que nada, yo voy a revisar todas las aplicaciones que a mí me parejan, pero para eso, vuelvo a repetir, quiero moverme. Hay que movernos de acá, vámonos hacia atrás, ¿te parece? Vengan, por favor, por ahí. ¿Listo? Vengan, vengan. Vengan, por favor, acá. Vengan, chicos, por favor, vengan. Ok, acá sí, sin miedo al éxito, muchachos. Excelente, chicos. Epa. Qué bonito, se les ve enamorados. No tiene, no tiene, ¿tienes tatuajes? Sí. ¿Tienes tatuajes ahí? Es que soy tatuadora. ¿En serio? Sí. ¿Ya le has tatuado alguno a ella? No. No, pero pronto, ya le he dicho y pues está pensándolo. ¿Te gustan los tatuajes? No tanto. ¿Por qué no quieres tinta en tu piel? Yo sí, me urge, me urge. Hace tiempo que estoy como loco que me quiero hacer el nombre de mis hijos. Sí, no, es que... Es que qué, es que qué, es que... Eh, ya, su nombre. De una, está dicho. No, no, dicen los tatuadores. A mí un tatuador mismo me dijo que cuando te tatúes el nombre de la persona es salado. Es mala suerte, ¿cierto? Sí, no, no está muy recomendado. No, ok, ok. Eh, chicos, a toda la gente le voy a pedir, mantengan su distancia, por favor, un metro y un poco más de distancia, por favor, ya. O dispersense, chicos, en todo caso lo pueden ver en vivo por Ponce Producciones, ¿va? Pero no se acerquen, no se aglomeren, por favor, ¿ah? Gracias. ¿Listo? ¿Qué pasó, chicos? ¿Todo bien? Sí. Ese beso me parecía de despedida. No. Otro, otro. Otro, otro. La gente quiere otro besito, a ver. Dime. ¿Quieres otro beso, pues? No, no, pero en la frente no, pues no. En la frente, muchachos, ¿ustedes qué opinan? Nada. Señores, por favor, estén lejos uno de los otros, por favor, mantengan su distancia. Gracias. Todos ahí. Todos ahí. Todos mantengan su distancia, por favor, ¿va? Todos mantengan su distancia, ¿va? Listo. Entonces, ¿son parejos ustedes? Sí. Como yo, como te dije, un año. ¿Cuánto estamos en una cita? En una cita. ¿Qué tal? ¿Cómo fue conocerse entre ustedes? ¿Qué tan bonito ha sido conocerse? Bueno, básicamente yo trabajo, soy agente inmobiliario. Agente inmobiliario. ¿Cuántos años tienes, Amplio? 25. ¿25 años? Sí. Ok. Yo pues me dedico a mostrar, pues, departamentos, terrenos. Gracias a eso nos contamos. ¿Cómo es eso? Explíquenme esa situación. Dime, me contactó. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que estaba buscando un lugar para tener, para mi estudio, porque me estaba mudando. ¿Ya? Y pues, entré a Instagram, busqué inmobiliaria, así, justo cuando este año me apareció confianza. Fuimos, me mostró un estudio y, pues, gracias a eso ahora estoy tratando ahí. Sí, le mostré como 5, no se decidía. Ah, o sea, no se decidía, bastante. Es que tiene que ser un buen estudio. Ok, vale, vale, vale. Entonces, sí, empezamos a conversar. ¿Y todo bien? Sí, me invitó a salir y... Salimos, conectamos y, bueno, a partir de ahí todo fluía. ¿Todo fluye? Fue muy bonito. ¿Bastante? ¿Ves, más bonito es bueno siempre, así, ¿eh? Las cosas son bonitas, las cosas fluyen y todo chévere. Y ya tienen más de un año de relación que espero que siga. Que en realidad espero yo que siga. No, no quisiera romper esa relación el día de hoy, ¿eh? ¿Saben que estamos en vivo y en directo, verdad? Sí. ¿Cuántas personas nos están viendo en este momento? ¿Cuántas personas? 29.000. 29.000. Somos casi 30.000 personas en vivo. Voy a dar una sugerencia a toda la gente que nos está viendo. Señores, a toda la gente que nos está viendo, le voy a pedir de favor que dispersen. Por favor, que estén lejos, que por favor dispersen, por favor. Señores, no nos compliquen el trabajo. Muchísimas gracias. Dispersen, por favor. Gracias. Gracias. Cualquier cosita. Señores, por favor, quiero que entiendan. Porque sí. Aunque tengo dos hombros. Está, exacto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, señores. Gracias. Ok. Hermanito, mil disculpas. Lo que sucede es que tenemos que dispersar a la gente y nada. Sí, hay mucha gente. Sí, obviamente. Igual, nosotros vamos a... Lo que yo quiero es revisar sus celulares. Así que no vamos a dejar de que... Nada, no permita que no les revise el celular. Vamos a revisar el celular, ¿ya? ¿Y podemos empezar con él? ¿Amigo? Sí, no sé. Tal vez. Ok. No hay problema. ¿Tienes algún problema con eso? Normal. Ok. ¿De quién es este celular? Soy mío. Ah, justo da la casualidad. Es el destino. A ver. Amor, y el patrón que me habías mostrado. Es este. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Chicos, para esto yo necesito que uno se pueda ir a mi lado porque no van a estar abrazados todo el rato. Discúlpenme. Los voy a separar. Los voy a separar, por favor, acá a este ladito. Lo siento muchísimo. Ok. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tienen acá. ¿Quién es Ruti? Ruti. Ah, una compañía de trabajo. ¿Nueva? Ok, dale. No sabía de ella. Ok, dale, dale. La compañía de trabajo. Sí, tal vez de ella. Dale, dale, dale. Pero igual no hay nada, no hay nada, no hay absolutamente nada. Renzo, mantenga a la gente de nuestro equipo distanciada. Que la gente de nuestro equipo esté distanciada y el resto de gente intenta dispersarlo. Si el resto de gente no se caso, ya no es culpa de nosotros, ¿ok? Nuestro equipo que esté totalmente dispersado del resto. ¿Va? Excelente. Gracias. Gabriela, ¿quién es? Gabriela es otro compañero de trabajo. Nosotra también que se trabaja en la inmobiliaria, ¿me entiendes? Ah, ok. Dale, dale. Sí, sí, sí. Dale. No hay nada. Ayera también. Muchas camisas, no lejos, chicas. Supongo que sí tiene bastantes, ¿ah? Sí, bueno, algunas son. Rebeca, mira. Ok, igual, no hay nada. Sí. En realidad acá en Messenger solamente manejas todo el tema de mostrar cosas, o sea, mostrar casas, algo así, ¿no? Claro, sí. Eso es lo que se trata de inmobiliario, o sea, muestra inmobiliario. Ah, recién la capto. Estaba perdido, estaba perdido. Inmobiliario, decía, ¿qué trabajo es? Y me acuerdo que son casas. Sí, sí, sí. Ok, mira, acá hay más modelos, así. Chévere. ¿Y cómo es ese trabajo inmobiliario? No entiendo yo muy bien. ¿Cómo es esa vaina? Mira, básicamente hay un dueño que tiene su casa. Ya. Y bueno, quiere alquilarlo, venderlo. ¿Ya? Entonces me contrata a mí y yo le mando clientes. Vale, vale. Así fue como... Ok, vale, vale. Y de ahí gana, supongo, un porcentaje. Claro, un porcentaje de la venta o el cliente. Ok, igual. Acá estoy perdiendo el tiempo porque a todos les mandas la misma vaina. A todos, ok. Entonces, por acá no es. Por Messenger no es. No. ¿Tenéis Instagram? Acá está. Vamos a ver qué tenéis en Instagram. ¿Qué tenéis en Instagram? Vamos a chequear. Igual me dijo que no sabe mucho Instagram. Vamos a chequear a ver si es cierto. Él te puede decir muchas cosas, pero de ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Sí o no? Yo confío. Vamos a ver si es cierto. Puedes confiar, pero no te quemes nada más. ¿Siempre lo digo? Ah, los mensajes. Obviamente, los mensajes es que me voy, pero... Sí, ahí queda. Ahí está. Dale. Epa, hermano, pero no hay nada. Tus últimas conversaciones son de hace varias... Sí. Tu última conversación es de hace 18 semanas, no seas malo. Alucina. Hace 18 semanas. ¿En meses cuánto tiempo es? En meses. 18, 12, 3, 16, 4, 4 meses y un poco más. Sí, más que más. Y nada. Y ni siquiera es tuya, es alguien que respondió tu historia. Joder, no hay nada. Tranquilo. Ok, y no hay nada. Tienes unas cuantas conversaciones. Literal, no lo usas. No lo usas. No lo usas. Ok, vámonos al WhatsApp a ver qué es lo que tienes, hermano, acá. ¿Tendrás algo en WhatsApp? ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas? Bastante nervioso. Sí, bastante nervioso, ¿eh? ¿Todo bien? No, es igual que a mí, señor. O sea, conversaciones normales, clientes, amigos... Ok, vamos a ver si es cierto. Ok. ¿Quién es este número que no está registrado de quién es? Ah, bueno, también estás ofreciendo la misma vaina. Sí. Las casas y todas las cosas ahí. Ok, sí, tal, medidas, cuarto tanto por tanto, uno por tanto metros cuadrados, avenida, tal. Ah, ok, toda la dirección ahí. ¿Vale? Dale, dale. Ok. Dale. Ok, dale. Ok, ¿para dónde nos movemos, diganme? Para el campo. Vamos, vámonos, vámonos, chicos, por favor, a ver, seguimos. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, vale. No, no, no. Ok, vamos. ¿Qué pasó? Vamos, vamos, el equipo. Chicos, vengan por favor, ustedes síganme por favor. ¿Vamos, chicos? Vamos, vamos. ¿Qué pasó? No, decía que no tiene por qué preocuparse. No, siempre se pone medio extraño cuando agarra el celular. Ajá. Ok. Ok, quiero que volteéis la cámara un poco, ¿eh? Voy a hacer una crítica de verdad, de verdad, de verdad. O sea, yo estoy ajeno a esto, pero a mí me parece... De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, es que no, no puede pasar estas cosas, pues. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Se nos han prendido a nosotros, ¿cuál es el problema? De verdad, yo quiero saber qué es lo que está sucediendo. Se nos están prendiendo a nosotros porque hoy... Por favor, que se queden. A ver, ¿por qué se nos han prendido en este momento? Estamos acá en Jesús María y realmente nosotros en esta ocasión no hay gente. En esta ocasión no hay gente, ¿eh? En esta ocasión no hay gente. Y quiero que voltees, de verdad, para que vean ahí. ¿Qué haces, señor? Vamos, hay que evitarlo. Vamos. Vamos, vamos. Chicos. Chicos, vengan, por favor. Ya. Vamos a seguir, vamos a seguir, no, no vamos a seguir. Ya. Eh... Acá creo que podemos terminar. Acá vamos a terminar de revisar el celular al hombre y de ahí nos vamos con la señorita. Ok. Hermano, desbloquéalo, por favor. De verdad, literal, tiene poquísimas conversaciones en todo. ¿O tienes otro celular? No, ese es el único. ¿El único celular? Sí. Porque tiene más conversaciones acá. Claro, ahí tengo más conversaciones, sí. Parle, parle. Pero todos son así de amistades. Parle, parle. ¿Qué te tiró? La de qué más te tiró. ¿Podrías ver los archivados, por favor? A ver, ¿tiene archivados? No, no tiene ningún archivado. No tiene ningún archivado solo, eh. Está limpio, mira, tiene grupos ahí, familia. Mira. ¿Quién es Dayana? ¿Quién es? Bueno, es una ex compañera del colegio. Siempre te escriben. Como una hermana. ¿Mamá? Mi mamá. Tu mamá. Quiero saber porque no voy a hacer que no sea tu mamá. Ok, dale ahí. Dale pues, dale, dale, dale. Sí. ¿Quién es Ximena? ¿Ximena? Sí, ¿quién es Ximena? ¿Ella no es tu ex? Bueno, mi ex, pero hace que 10 años. ¿Podrías poner la foto, por favor? Ok, checa. ¿Es ella? Sí, ella es. ¿Hablas con tu ex? ¿No hablabas con ella? ¿Qué? No, que ya no hablabas con ella. Me dijiste que ya no hablabas con ella. Yo no hablaba con ella. Pero ahí hay una conversación. ¿Hablas con ella todavía? No, pasa que me contactó. Ok, vamos a ver. Tengo que procesarlo. Para que le muestre un depa. Hay conversaciones. ¿Le mostraste un depa? Ah, o sea, fue trabajo. Fue por trabajo. ¿Y por qué no se lo dijiste a ella? Y no me contaste. O mínimo, para que no le incomode, no aceptaste ese trabajo. O sea, siempre me cuentas tu día, tus clientes, pero no me contaste que ella te contactó. Bueno, te lo iba a decir ahora. Ahora estábamos conversando de muchas cosas y no me dijiste nada. Y porque estábamos muy felices. Ese tema te iba a sacar de quicio. Mira lo que dice, a ver, vamos a leer la conversación porque no es que haya mucha también, hay poca. Bueno, son de varios días atrás y hay varias fechas. Varios días y me lo ibas a contar. Ajá, mira lo que dice, hola. Él dice, hola, Xime, quería disculparme por lo que pasó ayer. Sé que tienes novia. ¿Qué pasó? Bueno, hace varios días ha pasado esto. ¿Qué pasó? En ese momento. ¿Por qué se disculpa? Ella le dice, él le dice, tranquila, solo fue un beso. ¿Un beso? Ok, un beso. ¿Un beso? O sea, ¿te besaste con tu ex? No, 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 no fue así. ¿Cómo fue? ¿Y ella qué está diciendo entonces? No, o sea. No, y encima lo dices tú. ¿Yo lo digo? Sí, tú lo dices, ahí está. Sí, mira, ella te dice, disculpame por lo que pasó ayer y tú le dices, tranquila, solo fue un beso. Solo fue un beso, me dio un beso en el cachete. ¿Cachete? Pues es que cuando estamos con el COVID nos podemos darnos besos. Ah, y si te das besos en el cachete. No, mira. Mira, y ella le dice, lo sé, pero te extraño mucho. Y dice, no puedo evitarlo. Ella le dice, no puedo evitarlo. Y bueno, él le dice a ella, también te extraño y quería besarte, pero no me atrevía porque tengo flaca. A pesar de los problemas que te... Tengo flaca. Pero mira lo que dice acá, a pesar de los problemas que te conté, que tengo con ella, la quiero. Mira, entiendo eso, pero yo también te quiero. Me he dado cuenta que te quiero... Mira lo que te dice. Mira lo que dice él, ¿ah? Entiendo eso, pero yo también te quiero. Me he dado cuenta que te quiero en mi vida. Ah, es complicado. Me siento confundido, dice él. Ah, confundido. O sea, ¿estás confundido estar conmigo? Mira, dice, ¿por qué? No, no es así, no sé. Ella le dice, ¿por qué? Mira lo que le estás diciendo. No contigo. Porque el beso que nos dimos me hizo recordar todo lo que vivimos, dice él. Pero tampoco quiero hacerle daño a mi flaca. Ay, qué considerado. Me has dicho que tienen muchos problemas. Ella no es para ti, date cuenta, le dice ella. Él le dice, hemos tenido problemas como cualquier pareja, no sé. Ella le dice, piénsalo, por favor, jamás te he olvidado, siempre pienso en ti. Él le dice, tengo que procesarlo, sí, me te extraño mucho. ¿Tienes que procesar? ¿Qué tienes que procesar? Está en duda. ¿Estás en duda de qué, de nuestra relación? Ok. No, 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 no me toques. Te voy a decir, escúchame. Fue un pico nada más. Ay, un pico y así, o sea, yo me beso, me doy un pico con mi ex y no pasa nada. Fue un pico, pero, mira, ella me quería chapar a mí. Fue un pico nada más y la aparté, si no hubiese sido un chape. ¿Y por qué no me contaste? Si de verdad, de verdad la apartaste. No, pero es que me lo ocultaste. Mira cuánto tiempo ha pasado y si él no aparece, yo no sé. Nunca me dejas revisar tu celular. Tranquila. No, 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 nada que tranquila. Fue un pico, Ernesto. ¿Qué te pasa? Es tu ex. Me hablas de ella todos los días. No hay día que no la menciones. Ok. No hay algo, te acuerdas de ella. Wow. ¿No vas a decir nada? Ya te dije, bebé. ¿Qué cosa? Si me estás diciendo lo mismo, que solo fue un beso, ¿te vas a explicar en eso? O sea, ¿normal tú te puedes dar un beso con cualquiera y no pasa nada, supongo? Entonces yo puedo llamar a mi ex y decirle, oye, te voy a dar un pico porque quiero y si me retiene ya pasó. No, porque ella me lo viene a mirar. ¿Qué es tu excusa? Ya, y si alguien le da un beso a ella. Normal. ¿No pasa nada? Yo la aparté. Ya, ok. Pero ella también lo va a apartar. ¿Y esa es tu única excusa? ¿Qué te pasa? O sea, le estás contando nuestros problemas. ¿Por qué le contaste? Esos son cosas de ustedes. No, ahí dicen nuestros problemas como relación. Ok, pero el problema son de los dos, pero no solamente es yo. Ok, el problema de relación son de dos. Y además tienes que hablar de tus problemas con ella, pero eso estoy yo. O hay otras personas también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede hablar contigo. Todas las veces llegas y te pregunto qué tal tu día, cómo estás y a veces tengo que rogarte para que saques conversación porque no me cuentas nada. Ok, ¿por qué? Que me tienes harto. Ah, yo te tengo harto. ¿Sabes qué? Yo estoy harta de estar con un chico que no puede olvidar a su ex. ¡Hala! Un año, un año, un año y dos meses encima porque ni siquiera te acuerdas. ¿Y encima? Dos meses. Dos meses. ¿Y te parece poquito? O sea, no importa. Y al final tú, ¿qué quieres volver con tu ex? No. Mira, ahí dice. Porque ahí dice que estás confundido, ¿eh? Yo tampoco no... Mira, escúchame, yo no quiero ser candelero, pero ahí en ese chat dice estoy confundido, tengo que procesarlo. Yo procesé. ¿Y a qué ahora ya decidiste quedarte con ella? Sí. Estoy de la única. Yo... No, no, no. ¿Sabes qué? Estoy cansada. Estoy cansada de que siempre haya algo que conversar con temas de ella, de que me ocultes estas cosas. Te besaste con ella. Sea un pico, sea un chape, te besaste con ella. Ok. Y en la excusa del COVID. Ojalá, ojalá que te dé COVID. Por mentiroso. Ok. En serio, en serio. Ok, vale, vale. Un tema de esto, yo lo único que considero es que una persona merece a alguien que lo quiera completo. No a media, sino con recuerdos. O sea, vale. Si no superaba a tu ex, hubieras esperado un buen tiempo prudente. Claro, no. La superas y estás con una persona, ¿no? Un año de mentira, entonces. Un año de duda. Un año de... No sé si estar con ella o con mi ex. Un año no. Fue en las últimas semanas. Nada más. Ah, y he sido en las últimas semanas. Y que cuando la relación ya iba mejor, supuestamente. Cuando la relación ya iba bonito, cuando amor, ya voy a entender lo que haces. Me tenías confundido. Confundido, ¿por qué? ¿Por qué? Por tu actitud. Por tus amigos esos. ¿Qué amigos? A tus amigos les escriben a ella. También les escriben. Yo me contacto con ellos porque soy avista. Tú estás en la santa. No, pueden revisar mis cosas, yo no tengo nada que ocultar. Así. Pero mira, mira. A mí me revisan el celular. No encuentran nada y te vas a olvidar de mí para toda tu vida. Ok. ¿Me entendiste? Vas a ver que no hay nada. Vas a ver que no hay nada. Revisa. Ok, desbloquealo. Desbloquealo, desbloquealo. No puedo creer en serio que me hayas hecho esto. Ok. Con tu ex todavía. Ok, me voy a ir al WhatsApp de frente. Vamos a ver con quiénes se escriben por ahí. A ver, pues, tanto que se hace la santa. Se hace la santa. Compórtate, ¿quieres? Ahora te vienes a actuar como machito, ¿no? ¿Y después? Ok. ¿Quién es Rafael? Rafael es un amigo. Ja, amigo de dónde. Del baile. Tú lo conoces. Ay, gay. Ok. Él es el gay. Ok. Tengo videos con él. No te hagas el que no. Y además, no sé de qué tanto te quejas. Ok. Varias veces te he dicho que me acompañes a mis presentaciones, que me acompañes a mis ensayos y tú nunca quieres ir. Para ver esos amigos que tienes, para ver esa clase de amigos que tienes. ¿Qué clase de amigos? Son artistas, bailarines, pintores. Gente que tú juzgas solo porque tienes un trabajo estable y normal. Ok. Muy bien. Igual no hay nada. ¿César quién es? César es mi profesor de tatuajes. Ah, ok. Solamente respondió a tu historia, pero obviamente. Sí, hace tiempo no sabía de él. No hablas con él. Patch cliente, quien es un cliente de tatuajes, supongo. Sí, hace poco le tatuado, incluso se lo comenté a él. Sí, porque siempre le cuento a quién está tú. Ok, acá está la foto del tatuaje, mira, está genial. Vale. Ok, quiero tatuajes, ¿eh? Florcitas, florcitas. Claro, se tatúa flores, ahí no ves el brazo, es un brazo de hombre. Y te conté, sentado, o sea, ni siquiera le escuchas. Ok, 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 tampoco le vas a reclamar el tatuaje, el cómo lo hacen, pues, o sea, tampoco no te pasa, ¿no? Es precisión de él. ¿Ves que no tiene ni siquiera fundamento? Es chica, no destira la verdad. Ok, dale, ¿quién es mamá? Supongo que es tu madre, ¿no? Sí, mi mamá. Ok, dale, es su mamá. De verdad, tampoco tiene muchas conversaciones, ¿eh? Acá está, mira. Sí, a ver, fíjate, fíjate, viene acá este Dani. A ver. Es Dami, es mi profesora de baile. Hay todas mujeres ahora. No hay nada, pero no hay nada, no hay nada, no hay absolutamente nada. No puedo creerlo. ¿Quién es primo? Jafet, ¿quién es? Prima, disculpa, está en clase. No, ese sí lo conozco. Ok, dale. No sabes cómo tapar lo que hiciste, ¿no? Lo que hice yo. Lo que hiciste tú. O bueno, lo que dejaste que... Claro, te estás arriesgando a esa situación cuando empiezas a salir con tu ex, pues. ¿O tienen algo en común? ¿Tienen hijos? Mira, por lo mismo que no tengo nada con ella, no tuve ningún problema en mostrarle algo. Bueno. Si lo tuviese, no lo hubiese mostrado. Vale, bueno. Él me besó a mí, yo te lo dije. Dale, dale. A ella le besó a él. Bien, ¿ah? Bueno, no hay nada en WhatsApp. No se encontró nada por las curas de eso. Messenger, vamos a ver. ¿No tienes ningún nombre para buscar? Tiene ese John de tu tía, hola. ¿Cómo? Tiene ese que le saluda. Ok. Es un tipo que siempre me escribe. ¿Le dice hola nada más? A un fan. No sé, me escribe. Yo no le respondo. Si no conozco, no le respondo. Bien, bien, bien. Que me pregunten que es por un tatuaje. Ok. Acá también alguien más, mira. ¿Qué pasó? ¿Lo bloqueaste? Sí, es que me escribía cada rato y... Mira, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Nunca salimos. Ella le pone, hola. A los tiempos que haces, nada. ¿Cuándo salimos? Hola, hola linda. Bloqueado. Sí, es que no. Para que veas. Para que veas que yo sí respeto. Ni siquiera un hola, ni siquiera un besito. Ah, pa. A ver. Voy a ver una foto que la grabamos en la... En realidad no hay nada, amigo. Porque, mira, estamos ya lejos. ¿Sabes qué? Creo que me voy. En serio. Yo no me siento bien. No, no quiero estar cerca de ti. Dale, déjame revisar lo último y puedes retirarte. Ya vimos lo que teníamos que ver dentro de su celular. ¿Tiene miedo que vea más cosas? No, voy a terminar. Si, van a revisar. Voy a revisar. Van a revisar. Revise. ¿Quién es Jerry? Jerry es un chico con el que bailo a danza. No, no, no. Él es tu ex. No es mi ex. Jerry es tu ex. No es mi ex. Te dije que era mi pareja de baile. Con él bailaba. ¿Ves que te das cuenta que ni siquiera me escucha y malinterceta todo? Mira, le dice, estoy de rompen que estás. Y a mí, oye, gracias por lo de la clase. Me dio una clase gratis. Aunque sufro con mi hombro. Súper genial. Bailas. Ok, vale. Bueno, no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. No hay absolutamente nada. Porque yo no miento. Ok. ¿Quién es Dylan? Dylan es un chico que canta que lo conocí en el colegio. Reacción a tus historias nada más. Sí, pero no le hablo. X. No, no. No tengo conversaciones. Dale, dale, dale. No hay nada igual. ¿Quién es este Shogun? ¿Quién es? Shogun es mi mejor amigo. Ok, dale. Siempre para conmigo. Le he mencionado de él. Le he querido presentar, pero siempre se pone despeso. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres conocer a sus amigos? Ustedes deben conocer a sus amigos. Yo tengo, en realidad, yo tengo todo tipo de amigos. Para mí, el combo desean, el combo se vistan o bloquean. No me define, ¿eh? No, pero a él le encanta jugar. No, pues sus amigos son muy jodidos. Además, son muy lanzados hacia él. No son lanzados. Tenemos confianza. Nada más. Bueno, también el exceso de confianza también es malo, ¿eh? ¿Quién es Deiner? Deiner es un amigo gay del colegio. O son mujeres o son gays, ¿no? O son mujeres o son gays. Hay de todo tipo de personas, ¿que también los vas a juzgar ahora? Ok. No hay nada tampoco en Instagram. Ya. No hay nada. ¿Y ahora qué? No hay nada en Instagram. Quiero ver tu galería. A ver, lo último. Y con esto ya terminamos. Tengo fotos de mis viajes con mi mamá, nada más. Ok, son pocas fotos. Sí, no, no sé yo tomar muchas fotos. Tampoco te le gusta tomar esas fotos, ¿sabes? Ok, déjame ver. Mis actos. Déjame ver, déjame ver, tú tranquila. Ok. No hay nada. ¿Listo? Podemos decir de que no hay nada. No, no puedo creer. Encima, de cínico, mentiroso, me hace pasar vergüenza. O sea, el día que logro... ¿Que él dice por sí menos? Por sí menos. ¿O qué? ¿Hay otra? ¿Hay otra? O sea, el día que logro que salgas conmigo, porque todo el día trabajas, porque nunca tienes tiempo, y me topo con esto, ¿sabes qué? No, no, no. No, 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 bebé. Quédate con tu ex. Vete, que te vuelva a tratar tan mal como te trató. Porque a ti te gusta eso. No quiero saber nada de ti. Ya viste que yo sí te fui fiel. Así que no quiero saber más de ti. Ok, dale, ya. Déjala. Bebé. Ey, hermano. Bebé. Ey, hermano. Déjala tranquila. Yo supongo que no va a querer verte en esta situación. Que me llamo más tarde, ¿eh? ¿De qué gastas? Ya, Juan Pablo. Ey, ey, ey. Papá, déjala, déjala, déjala. Déjala, hermano, que se vea tranquila. Vete por otro lado. Evitemos una situación engorrosa ahorita. ¿Va? Ven, ven. Ey, ey, ey. Déjalo, déjalo, déjalo. Vale, cabrón. Vale, dale, hermano. Andate por ahí, tranquila. ¿Tú te pones? ¿Tú te pones? ¿Tú te pones? Dale, dale. Tu celular te lo di. ¿Me oíste? Sí. ¿Tú te pones? Sí. 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 No. 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 Gracias.